Ganó Sporting Cristal 2 a 1 al Ayacucho Football Club en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Un resultado muy ajustado, hasta el final sufrimos mucho para conservarlo y sumar los 3 puntos El equipo rival se adelantó con gol de Carlos Olaspa al comienzo del segundo tiempo Complicó el juego de Sporting Cristal y así empezamos a desesperarnos un poco Felizmente el empate llegó rápido, es un gol polémico pero correctamente válido de Kevin Sandoval Después vino el gol de Jorge Pique Casturo, nuestro querido jugador Para aumentar el marcador y ponernos adelante en el resultado Bueno, hay que estar un poco felices porque hemos remontado 15 puestos ya desde la pandemia Estamos en el puesto número 2, aún es cierto compartido pero con una diferencia de goles muy amplia Y hay que estar sumamente orgullosos de nuestro equipo Se viene un partido ahora el día miércoles a las 3 de la tarde frente a Manucci en el estadio de Medio Grado de Callao Va a ser un partido duro pero hay que seguir luchando para buscar su vida en la tabla acumulada Y por qué no tratar de alcanzar a la U en esta fase 1 Bueno, nada, ¡Fuerza Cristal! ¡Vamos!